La geometría no engaña. Indiana Jones, en su búsqueda del santo grial, estaría muy atento a las explicaciones del catedrático de diseño de la Universitat Politècnica de València, Gabriel Songel. Ha descubierto el patrón del diseño del santo cáliz de la Catedral de València. Las imágenes reticulares son casi una obsesión en la trayectoria investigadora de Songel y de ahí ha llegado a las marcas que los canteros dejaban en las piedras. Lleva dos años de trabajo y la coincidencia en València en el año 2014 de una exposición sobre la reliquia le hizo cruzar datos por puro azar. Recuperando la documentación sobre el dibujo original que hizo el catedrático Beltrán y que fue el primer análisis arqueológico en profundidad que se hizo, cuál fue mi sorpresa de hacer contrastar un dibujo sobre el patrón y ver que el número de coincidencias era extraordinario, con lo cual aquí la geometría no engaña. La casualidad no puede existir. El patrón utilizado en la composición del santo cáliz y en la inscripción en su base es uno de los cuatro patrones identificados por Franz Rija en el siglo XIX quien realizó un estudio comparativo de 9.000 marcas de cantero. Estudió las realizadas en el centro de Europa entre los siglos XII y XIII siguiendo los patrones de los constructores de las catedrales góticas. Clasificó las marcas según cuatro tipos de patrones compositivos, el cuadrado, el triángulo y círculos organizados en torno al cuadrado y al triángulo. El hecho de que las alturas, los anchos, las tangentes de los brazos, los puntos críticos del cáliz coincidan con algunas de las líneas maestras del patrón hallado por Songel, da peso a las hipótesis de que quien lo construyó, orfebre o artesano, conocía dichos patrones y los utilizó para que la composición fuese perfecta, estética y proporcionada. Además, el investigador de la UPV también ha descubierto que la marca, una inscripción de dos centímetros que muy sutilmente se ha reproducido en la réplica, está en disposición vertical y puede leerse en un sentido o en otro. Siguiendo el eje vertical de simetría del cáliz, se genera una imagen especular de la inscripción que sugiere otra interpretación. Mi hipótesis es que podría ser hebreo y efectivamente vemos que por cómo el hebreo evita sílabas y hace combinaciones de sus letras, podría llegarse a identificar como uno de los 72 nombres de Dios. El santo cáliz se ha estudiado desde el punto de vista arqueológico, artístico, histórico y hasta diplomático, pero es la primera vez que se analiza desde la perspectiva del diseño. Aporta mucho. En primer lugar, que la obra en sí misma, el montaje que se hizo en la Edad Media, se hizo con un rigor enorme, conforme a los cánones de la época. No es una obra caprichosa, es una obra original, porque no hay nada parecido, esas asas para llevarlo no para celebrar, sino para llevarlo sin tocarlo, con una intención muy grande. Para esta investigación, Songell ha recopilado información del archivo de la Catedral de Valencia y ha contado con la colaboración del Departamento de Inscripciones del Museo de Israel en Jerusalén. El estudio se ha publicado en la Revista Científica de Artes Plásticas, Estética, Diseño e Imagen, Bellas Artes, de la Universidad de La Laguna. ¡Suscríbete al canal!